bienvenido crack hoy te voy a mostrar una casa que es una bomba y qué tiene de particular esta casa con respecto a todas las demás es que es una casa dentro de un country no solamente te voy a mostrar lo bomba y lo linda que es esta casa sino también te voy a contar lo que sí o sí tiene que tener una casa en un country por si vos te estás buscando algo o tenés ganas de mudarte a un barrio cerrado o algo por el estilo entonces empecemos principalmente como ya saben acá en planta baja apenas abrís la puerta de entrada tiene que haber un living inmenso que ese living tenga acceso acá en este caso tiene dos ventanales espectaculares con puertas corredillas que te hacen tener acceso a la galería que ahora la vamos a ir a ver y la pileta y todo el jardín después fíjense cómo se une con el comedor miren lo que son estas sillas gigante esta mesa acá entran seis personas tremendamente cómodas pueden comer tiene la cocina y cerca esta amplitud de este lugar es típico una casa un cante tiene que tener sí o sí todos estos ambientes también tiene que tener su toalete para invitados sí o sí tiene que tener un manito para los invitados y generalmente en las escaleras o bajo las escaleras hay una baulera donde se guardan un montón de cosas de cochecito para el nene fotos viejas ropa de invierno lo que sea hablemos de las superficies a ver generalmente la mayoría de los countries los terrenos rondan entre los 600 700 800 metros hay un poco más y algunos un poquito chico pero bueno este tiene 600 metros cuadrados de terreno y de casa tiene alrededor de 270 280 metros cuadrados cubiertos entonces es una medida ideal y van a vamos a ver en este vídeo también cómo va a estar distribuido todo todos los ambientes dentro de ese metraje porque porque esta casa tiene cuatro dormitorios y el cuarto que es el master suite es una bomba pero ahora vamos a ir primero a la cocina miren lo que acabo de hornear unos pancitos un súper pro en este horno eléctrico pero bueno ahora estamos dentro de la cocina entonces que tiene que tener una muy buena cocina esto y esto luz esta luz tremenda que me entra por acá no hace falta pero esta casa lo tiene miren lo que es esta cocina industrial de que se te espar para agarrar toda esta cocina el hornito eléctrico acá empotrado en este mueble súper canchero acá tenemos el sector de la cochera que entran sí o sí dos autos y afuera tendrán varios más acá tenemos el otro comedor esto es una especie de comedor diario en la opacha que queda con la tele acá pero miren lo grande que es esta alacena mira o sea entro adentro de la cena para elegir la comida los platos los vasos lo que sea sea es tremenda lo grande que tiene cada cosa esta casa la cocina que es gigante la alacena casi comedor me encanta esta casa ahora vamos a ir a ver a los dormitorios vení vamos vamos para la parte de arriba es muy importante que la escalera tenga esto de vuelta tenga luz va por menos a mí me encanta no me gustan las escaleras oscuras acá tenés otra ventana con un acceso a un balcón que ya vamos a ir porque se repite el balcón ahí en otro lado acá tenés un pasillo donde vas a entrar a cada uno de los dormitorios que ahora lo vamos a ver un mueblecito como y un lugarcito levisito de estar mirá mirá lo canchero que es este cuadro con todo el mundo sobre una madera acá tenés un dormitorio empezamos con el primero en esta puerta tenemos el segundo dormitorio en aquella tenemos el tercer dormitorio y acá entramos a la master a la master suite mirá viste que te dije que íbamos a tener un balcón bueno para esto para escuchar y sentir escuchar el silencio y sentir el solcito este balcón me encanta mirá la calidad de las casas que tenés como vecinos entremos nuevamente al dormitorio principal te entra una cama dos por dos comodísimo accedamos al lado del vestidor voy a prender la luz acá tenés un montón de ropa un montón de camiseta de fútbol esta casa de un jugador de fútbol seguramente ya habrás adivinado de quién es pero bueno no puedo contar nada y acá accedamos al baño baño en suite tenés toda la parte de los artefactos la bañadera la ducha y acá tenés la bacha super super panchera llegamos al lugar que más me gusta de este tipo de casas la parrilla miren lo fanchera que está esta tapa no puedo abrirla porque está ya usada creo que hoy es medio día se hicieron un asado me gusta mucho esa bacha ahí como barra y eso es muy importante miren tiene un acceso directo de la parrilla a la cocina no pasadas por el living y acá tenés todo el living y esta es la famosa galería me encantan las dos lámparas que tiene esto es ideal para estar con amigos con familiares comiéndose un asadito muy tranquilos todos charlando riéndose obviamente tener la vista de la pileta el jardín y el verde que ahora vamos a ir a ver crack espero que te haya gustado esta casa para mí es una bomba me vuelve loco desde el color el diseño como están distribuidos todos los ambientes si la querés conocer un poco más más tranquilo sin que esté yo hablándote todo el video tenés que entrar a esta web en ese link ahí vas a tener toda la información de la casa mejores fotos mejores videos y toda la ficha completa de todo lo que tiene si querés seguir viendo casas como esta y más y muchas más propiedades no te olvides de suscribirte a este canal buscarme en instagram como Nico Pastura y si querés mandarme un mensajito lo podés tranquilamente hacerlo por mensaje directo y si tenés alguna casa o alguna recomendación lo que quieras podés dejar en estos comentarios buscame en linkedin y en tiktok y prepárate porque se vienen las mejores casas del mundo y